Ya lo amaba con locura, las familias lo separaron, se volvieron a encontrar y él le ha propuesto irse a vivir junta con el nuevo hijo que ella está esperando. Él está acá, el amor de su vida, el hombre al cual adora y que no es un ogro antipático como tú. ¡Que pase Alex! ¡Sí! ¡Joder de parte del hombre! ¡Suelta, por favor! Acá, por favor, acá, acá. ¿Para qué me suerte tú? Mira, fue porque fue enamorada. Suerte Laura buenas tardes, sí. Mi familia me alejó de ella porque sinceramente su familia también se metió en esta relación. ¿No? Nos cohibían porque ella era una menor de edad, yo tenía 22 años, era un poquito mayor que ella. Bien... Y la verdad de las cosas, el amor que yo sentía por ella era tan grande que... Sinceremente mi familia me fue a zocatar a capitán. Amor, amor, amor Y la verdad las cosas, yo nunca me voy a olvidar Nunca me voy a poder olvidar de ella Oye, ¿hacían el amor en el Amazonas? Sí, señorita Era lo más hermoso Yo le demostré lo que es sentir amor, placer ¿Cuándo te enteraste que ya ella estaba casada? Sinceramente, señorita, después de un año Cuando yo regresé a mi tierra natal, que es Iquitos Regresé, pero la verdad las cosas Dentro de ese año yo le mandaba cartas Le mandaba cartas, le mandaba cartas con mi hermana Pero nunca llegó una carta Sino que yo estuve acá trabajando Porque mi familia... O sea, las cartas no se las dieron nunca Nunca se las dieron nunca Nunca llegaron las cartas a su mano Ella pensó que se había casado él Y él le contaron de que ella se había casado Y da la casualidad de que cuando yo regreso al año, señorita Me dio con la sorpresa que me dicen que ella tenía su esposo Que se había comprometido con un marino, con un infante Que tú no eres hombre, tú eres cobarde, machista Eres un cobarde El hombre nunca trata mal a la mujer Un hombre que no sabe retener a una mujer No es muy hombre Señorita, la mujer tiene que ver Señorita dice que se cree bien hombre con el arma que utiliza Él le pone el arma y le amenaza Hasta la obliga a tener relaciones con el arma Ella me ha contado porque ella confía en mí Y la verdad es la cosa Yo por ella voy a luchar Porque ella es el amor de mi vida, sinceramente Nunca me voy a olvidar porque ella aquí Amor de mi corazón Ustedes se reencontraron en una fiesta Ella te contó que era casada Y tú estás de novio, papá Ahora qué vamos a hacer Pero la verdad es la cosa, señorita Yo he venido a este programa para decirle la verdad A mi actual pareja Que yo con ella no quiero saber nada Porque ella está esperando un hijo mío Tiene tres meses de embarazo Yo estoy dispuesto a luchar por ella Vamos a ver Tu novia no sabe nada Mi actual novia no sabe nada Se llama Gaby Ella no sabe nada ¿Por qué no le has dicho? Cuéntame Porque ella es una persona muy alterada, señorita Es una persona que rápido se altera Sinceramente yo le tengo miedo Porque una vez Sus celos son enfermizos Una vez, mire lo que me hizo Me cortó Me picó Ella es una mujer muy alterada Que me cortó ¿Te cortó con cuchillo? Sí, me picó, señorita Laura Ahí está Hoy me muero Me picó Y ahora La verdad las cosas Pero estoy dispuesto a afrontar y decirle la verdad Bien, tú vas a terminar con tu novia Y te vas a quedar con ella La novia no ha escuchado nada No sabe nada Yo voy a ir a la salita a conversar con ella A ver qué hacemos ahora con la novia No sé qué vas a hacer con la novia Vamos a hablar con Gabriel Adelante Hola Gaby, ¿cómo estás? ¿Cómo te vas? ¿Estás de novia, verdad? Sí Cuéntame ¿Hace cuánto tiempo que estás con Alex? Ya con Alex tengo año y medio de noviazgo Pero hace ocho meses que yo vivo con él Y estoy muy feliz Porque estamos haciendo preparativos para casarnos Ya tú has tenido malas experiencias, ¿verdad? Sí, tuve dos experiencias malas en mi vida Que me truncaron en la soledad Una de ellas perdí a un enamorado que murió Y él también, o sea, hicimos planes, ¿no? Pero todavía era muy chiquilla yo Tenía 17, 18 años Y con el segundo Que prácticamente él me hundió en un profundo vacío Que en confianza te digo Que yo incluso me metí al alcohol O sea, comencé a salir a hacer una vida de desorden Por la depresión Por la depresión que yo tuve Porque yo me enteré, Estelaura, que él era casado ¡Ay, me muero! Bien Pero yo me enteré por un amigo de él Que él andaba detrás mío Entonces, fue muy duro Porque yo jamás en mi vida pensé, pues ¿Qué te digo? Tomar, o sea, llevar una vida de desorden Jamás Porque yo tengo una O sea, un margen de estilo de vida Que mis padres me han inculcado, ¿no? Más que todo Bien, luego lo conociste a Alex Luego lo conocí a Alex En una reunión también social Me fui a una reunión X Y lo conocí a él ¿Te enamoraste de él? Yo me enamoré de él Perdidamente Ya, o sea, nosotros salíamos un buen tiempo Como dos, tres meses Ahí recién yo lo acepté Como enamorado O sea, tú lo amas muchísimo Yo lo amo, yo lo amo Me aferró mucho a él Mucho Y él sabe todo lo que yo he pasado ¿Sabes qué? Es una mala idea eso de aferrarse mucho a un hombre No es bueno Uno tiene que aferrarse a uno mismo Yo sé No a un hombre Pero es que él sabe todo Yo le he contado Porque yo tengo la idea de que Cuando uno está con alguien Uno tiene que ser sincera Decirle, mira, yo tuve tantos novios Tantas novias ¿Él te contó de la novia que tuvo? Él me habló algo Que tuvo una enamorada Que se separaron Porque creo que su familia de ellos O sea, de ella No estaba de acuerdo con Porque él era mayor Algo así Pero él me dijo que Que fue un amor así, ¿no? De juventud Que él realmente está enamorado de mí Y él me quiere O sea, me lo ha demostrado muchas veces, ¿no? Incluso ha ido a pedir la mano a mi casa Bien, este ¿Por qué lo has cortado tú una vez? No, lo que pasa es que Una vez fuimos a una reunión Y había una ascarada Que estaba que se le ensinó Ahí las p*** Y yo como no me voy a poner así Yo estaba un poco tomada Yo reconozco Yo soy celosa Y obviamente tengo que defender Lo que es mío Tú lo has notado raro a él, ¿no? Hace dos meses Más o menos que él viene ya cambiando Porque yo le comento Le digo, ¿sabes qué? Mira, ya vi esto Por ejemplo, mi tía Que está en el extranjero Ella me va a regalar mi vestido Y él como es medio O sea, no machista Pero es O sea, él trabaja Y él quiere dar todo, ¿no? Él me dice, Gabriela ¿Sabes qué? Nosotros ya hemos comprado nuestras cositas Poco a poco La mayoría son mías Pero él me dice, Gabriela ¿Sabes qué? No, yo no quiero que nadie te dé nada Yo, de mí, de mí De mí van a ser todo Yo te voy a dar todas las cosas Entonces Ya pues, ¿no? Yo he quedado así Ay, Dios mío Yo tengo que darte una mala noticia ¿Cómo que una mala noticia? Mejor dicho No te la voy a dar yo Te la va a dar él Uno nunca Nunca se debe aferrar mucho a un hombre Venga Él tiene algo que confesarte Adelante Gracias Alex, tú tenías algo que confesarle a ella, ¿verdad? Sí, señorita Laura Yo sinceramente he venido a este programa para decirle la verdad, ¿no? Quiero que sepa todo Bien, estabas más de un año con ella y se iban a casar, ¿verdad? Un año y medio hemos estado enamorados Y hace ocho meses que yo estoy conviviendo con ella, ¿no? Es, bueno, mi actual pareja, pero La verdad de las cosas, Gabi Si he venido a este programa He venido para decirte la verdad ¿Qué verdad de qué estás hablando? Yo quiero que tú sepas toda la verdad ¿Qué verdad de qué hablas? Sinceramente ya no me voy a casar contigo ¿Qué? ¿Cómo que no te vas a casar conmigo? Por favor, tranquilízate, sí ¿Cómo que no te vas a casar conmigo? ¿Por qué no te vas a casar conmigo? Yo he vuelto con mi ex actual pareja ¿Con quién? Oye, tú también no me vas a venir a dejar el último momento Con todo lo preparativo, listo Pero te digo la verdad Son ocho meses que tú estés viendo conmigo ¿Qué pasó hace dos meses? ¿Qué verdad? ¿Con quién te encontraste? Me encontré con Iris, señorita ¿Qué? Iris es mi hija O sea, que sí salía con alguien, sí salía con alguien ¿No? Sí salía con alguien ¿Quién es tu pareja? Por favor, tranquilízate ¿Ah? ¿Quiero verla? ¿Pero qué le vas a hacer? Siete, pero es un hijo mío, la verdad ¿Qué? ¿Cómo que un hijo tuyo, imbécil? ¿Cómo que un hijo tuyo? ¿Qué? ¿Qué? Dime, ¿qué querías que estés conmigo? ¿Qué yo querías que estés conmigo? No, no te metas Ah, déjame que te explique la verdad Ella sabía que estaba conmigo, dime La verdad Sabía que estaba conmigo No sabía, no sabía ¿Y por qué, m***o, usted lo dijiste? ¿Ah? Es que tenía miedo Yo conozco tu familia, m***o, de m***o Ella sabía que estaba contigo Ella es casada ¿Sabía? Dejó al marido Y está con él Porque es un amor De los... Su primer amor ¿Qué amor, Laura? Su primer amor Es que tiene un año y medio viviendo conmigo Son ocho meses de convivencia Ella fue mi primer amor ¿Cómo es? Escúchame Tú me dijiste que tenías una enamorada Sí, ella es Que se separaron Y quedó enterrado De Iris Quedó enterrado De ella justamente ¿Quién es así llamando? ¿Qué quieres? ¿Casarte con un hombre que no te ama? ¿Eso quieres? ¿No? ¿Ah? ¿Por qué ahora? ¿Por qué? Por favor, ¿puedes escucharme? Por favor ¿Puedes escucharme? Disculpame Después de muchos años se reencontró con ella Y ellos han tenido relaciones Y ella está esperando un hijo de él ¿Ok? Ella es Iris Vamos a la pausa Y volvemos No se muevan Regresamos Gracias por ver el vídeo No ¡Pafале! ¡Pafael! ¡Aplausos! ¡Pafael! 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 ¡Pafael!